...haremos la foto en un sitio que creo que es importante. ¿Qué ciudad se levanta cada mañana rodeada de huerta, palacios y monumentos nacionales? ¿En qué ciudad te roban un río y tu alcaldesa pide más agua, junto a las autoridades de las comunidades que se benefician de ese robo en Orihuela?